hoy nos encontramos aquí que iba pasando el tren de carga y pues decidimos grabarlos para que ustedes vean cómo es todo bonito divertido y pues en verdad aquí pasa sobre la calle aquí pues se mete la vía así entre la calle porque como es el tren de carga así es que ahí va y pues ver qué cuánto tiempo se puede esperar pero todos modos siempre es de ser el tiempo necesario para esperar y pues aquí disfrutando de todos modos lo que hay que disfrutar así es que todo va a su tiempo así es que veamos y disfrutemos de la vista que tenemos bueno verdad bonito divertido y pues así es que aquí entre medio de la ciudad el señor de la bicicleta que ya sintió que puede pasar así es que ya también nosotros pienso que vamos ahí se levantó la barda para que podamos pasar nosotros también así es que esto es divertido y todo muy bonito así es que esto es lo que sucede acá en la ciudad y pues aquí también pues esperando que pase el tren como es día de cargas ahí va otro tren de carga ya con sus banderitas porque se acerca el 4 de julio así es que a disfrutar de la que se viene a esperar esas fiestas del 4 de julio y pues esperemos que hayan bonitos vídeos para esa fecha también vamos a tratar de buscarlos y ustedes pues los disfruten así es que esto es bonito